Para responder esta pregunta necesitamos comprender las características de la caída de los sistemas socialistas en Europa y Asia en la década de 1990 y las consecuencias de este fenómeno en Chile. En la década de 1990 ocurrió la caída de la Unión Soviética, potencia que había dominado parte del escenario mundial en las décadas anteriores. Este suceso marcó el devenir de los movimientos políticos de izquierda adheridos a la acción del bloque socialista. En Chile el fin de la Guerra Fría contribuyó al debilitamiento de las posturas más radicales de los partidos de izquierda consolidando un posicionamiento enfocado en la búsqueda de consensos, esto en el proceso de recuperación de la democracia que se vivía en el contexto nacional. Por lo tanto se dio la transformación de la orientación de las acciones de los partidos políticos de izquierda como se menciona en la opción D.